Muy bien, muy buenas tardes, nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11-330 César Berbesi Durán, controles y musicalización Abraham Pereira con el 4303, me acompaña la licenciada. Su servidora Eva Cuberos, Dios les bendiga a todos por estar con nosotros en esta hora, hora santa, hora en que nos unimos a la Santísima Virgen María para implorar por todas nuestras necesidades, que ella la lleve a su Hijo amado. Por eso nos unimos a ella y le decimos, Madre Santa, Madre del Cielo, llévanos de tu mano y nunca nos sueltes. Amén. Amén. Es momento también de darle gracias a Dios, Padre Santo, por tantas bendiciones. Sí, en casa, sí, vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso día, por el milagro de la vida que hoy, viernes 10 de noviembre de 2023, nos está regalando. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones. Gracias por la vida, por la salud, por el alimento, por el aire, por el agua, por este hermano Sol que es obra creadora tuya, oh mi Dios, y nos está alumbrando en este hermosísimo día. Queremos saludar también a quienes están conectados, evita por nosotros a través de la www.radionatividadtv.com. Dios les bendiga. Bendíganos usted donde nos observan y ayúdanos a esta hermosísima plegaria a través del Santo Rosario de la cual acudimos a nuestra Madre Santísima para que nos ayude. Bien, preparados en casa. Se pueden unir con nosotros al 0276-343-1662. Nos pueden llamar para unirse a esta plegaria, esta hora santa que nos regala Radio Natividad. Y su mensaje de texto al 0424-704-1430. Con gusto el Señor los estará recibiendo. Si por X o Y no podemos por el tiempo leerlos todos, el Señor sabe que esa intención ya está ahí en su corazón. Al estar en su corazón, está en el corazón de Jesús. Amén. Nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libre el Señor, Dios nuestro. Acto de contresión. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pese de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida, no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 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 de los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que era en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a cantar al Espíritu Santo para que nos ayude a profundizar estos misterios que en breve vamos a meditar. Cántala conmigo en casa. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mi. Muévete en mi. Muévete en mi. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mi, Dios Espíritu. Muévete en mi. Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muy buenas tardes Buenas tardes Dios les bendiga su nombre y de donde nos llama Con quien tenemos el honor Dora Prato desde Canellas, municipio Huásimos Perdón, nos puede repetir que no se oyó bien el nombre Dora Prato desde Canellas, municipio Huásimos Gracias señora Dora, una bendición muy especial a ese sector de Huásimos A todos los oyentes, Dios les bendiga Los misterios que contemplamos hoy son los misterios dolorosos El primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el muerto Llegó Jesús a Exemaní y le dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo voy a orar Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo Y comenzó a sentir tristeza Les dijo entonces, siento una tristeza de muerte Fue un poco más lejos e hizo esta oración Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Palabra del Señor En casa responda Gloria a ti Señor Jesús Cita bíblica Cita bíblica la encontramos en Mateo 26 del 36 al 40 Dora, inicia usted Padre Nuestro por favor Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como él en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Padre de gracia Madre de piedad y misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las armas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Amén Ave, ave, ave María Ave... Otra vez Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Muchísimas gracias Dorita, gracias, bendiciendo para ti Dios te bendiga Para su entorno Amén Besa querida y evita Bien, segundo misterio doloroso Contemplamos la flaquelación de Jesucristo Piloto mandó azotar a Jesús y lo presentó al pueblo Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús Cuando el gobernador volvió a preguntarles cuál de los dos quiere que les deje libertad Ellos contestaron A Barrabás, palabra del Señor, en casa respondan Gloria a ti, Señor Jesús Cita bíblica, San Mateo, capítulo 27, versículo 20 al 25 Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí ¿Con qué tenemos en mi semana? ¿Con el Santo Rosario? Ajá ¿Sí? ¿Con quién bofón? Soy Lilia, vivo en Las Vegas de Tariva Ah, gracias, señora Lilia ¿Su apellido, mi niña? Meléndez Meléndez Gracias, señora Lilia Bueno, una bendición muy especial a ese sector de Las Vegas de Tariva Dios le bendiga Esas intenciones que están ahí en su corazón ya están ahí en el corazón de Jesús ¿Bien? Bien, y nos permite por favor, empezamos nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en la sensación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, el pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrenos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén. Amén. Hermanita Lilia, por favor, cantemos a nuestra Madre. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Lilian. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, así como la señora Lilian y la señora Dora, puede usted también llamar, papá, joven, niño, al 02763431662 para que se una en esta tercera decena del Santo Rosario. Tercer misterio. Jesús es coronado de espinas. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos. Le pusieron un manto de burla. Después, le colocaron en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor. En casa respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. La cita la encontramos en San Mateo 27, del 27 al 31. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el menso honor, por favor? Buenas tardes, ¿cómo están? Es la señora Amparo de Toiquito, parte alta. Ah, gracias, señora Amparo. Amparo, ¿qué? Durán. Amparo, Durán, gracias. Gracias, Amparito. Toitico, ¿no? Ajá. Toiquito. Gracias, señora Amparo. Dios le bendiga por su llamada y bueno, una bendición muy especial a ese sector. Señor, allí donde tú vives. Sus intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. Inicie, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, el santo dedicado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. Dios te salve, María. Continúe usted, por favor. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, y la vida y la muerte para nosotros, por siempre, Señora. Ave María Purísima, su pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En nombre de, de la vida y de la vida, vamos a cantar. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Cuarto misterio doloroso, contemplamos la cruz a cuestas y el Calvario En el día de la preparación de la Pascua, Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más de rey que el César Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cita bíblica, San Juan, capítulo 19, versículo 12 al 17 Buenas tardes Sí, muy buenas tardes ¿Se cayó la llamada? Se cayó Bien, nos unimos a todas las intenciones de quienes nos han llamado en el día de hoy Muy especial por el alma de una tía, Ana Dolores Ramírez García de Ramírez, que Dios la tenga descansando en la paz del Señor También por el alma de Consuelo, María Consuelo Rosales Amén Se dio sepultura aquí Pasa su alma y nos solidarizamos con sus hijos Con Luisito, Jonathan y con Yoyita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Con qué tenemos el mensonor, por favor? Con María María, ¿su apellido, mi niña? ¿Aló? ¿María qué? María María Abracamonte Ah, Abracamonte ¿De dónde nos llama, María? ¿De dónde nos llama, María? Del barrio Guzmán Ah, muy bien Bueno, una bendición muy especial al sector del barrio Guzmán A través de su llamada Señora María Iniciamos nosotros y usted continúa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Santa María Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Dios, gracias y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Marita, cantá con nosotros, por favor. Ave. Ave. Ave, ave. Ave Maria. Ave, ave. Ave Maria. Moldo Ruiz? Ave. Ave, ave. Ave Maria. Ave, ave. Amén, Amén, Amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos decían, está llamando Elías. Y luego uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Palabra del Señor. En casa responda, gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Juan, 19.30. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el mensonor, por favor? Ludi Cáceres, del Conjunto Residencial San Cristóbal en Pueblo Nuevo. Cáceres, San Cristóbal. Gracias, mi niña. Su voz es la voz, la bendición para este sector también. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Siempre lo oigo, pero no había tenido la oportunidad de participar. Ay, qué lindo. Gracias. Hoy es el día. El tiempo de Dios es perfecto. Hoy es el día, señora Ludi. Bien, gracias por su llamada. Inicie usted, por favor. Inicie, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase hoy tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno, lleve al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Hermannita Luz, le cantamos. Hermannita Luz, ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Otra vez. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Muchísimas gracias, estas santas damas que nos han acompañado hoy, están apropiadas para que se acerquen al coro de sus parroquias y apoyen los coros. Qué bonito cantan las cinco. Amén, así es, que hoy fueron las mujeres al poder Oye, sí, los caballeros, yo sé que están Están ahí calladitos Calladitos, muy bien En silencio, oramos por ellos Amén Por las intenciones de nuestro Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio Por la santificación de los sacerdotes, diáconos, laicos y laicas en el mundo entero Por la paz en el mundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Buenas tardes, ¿con quién tenemos el inmenso honor, por favor? ¿Aló? Buenas tardes Buenas tardes, es Aide Medina desde aquí de San Juan de Colón Para rechar las tres Ave María Y las letanías también Aide Medina Gracias Aide por llamarnos de ese sector de Colón Una bendición especial para ellos a través de su llamada Virgen Purísima y Castísima ante de su Santísimo Como parto, siendo mansos, humildes y castos Pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros, los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima Después de su Santísimo Parto, siendo mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros, los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era al principio, ahora y siempre Por los siglos y los siglos Amén Vamos a ofrecer esta salve Hermanita Ide Por las intenciones de este Santo Rosario Y por nuestros hermanos, hermanas Quienes ahí en el silencio Están compartiendo esta maravillosa Esta oración hermosísima Como lo es la del Santo Rosario Dios te salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y de usura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los enterrados Hijo de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelva a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a su fruto bendito De tu vientre Oh, clemente Oh, piadoso Oh, Dios de Viral María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Y como lo dice la salve Airecita siempre Nuestra Madre está rogando por nosotros En nuestras vicisitudes En nuestras dificultades Así sean muy grandes los problemas Ella está ahí amparándonos Como gran abogada nuestra Letanías Lauretano de la Santísima Virgen María Si la sabes, por favor Señor Ten piedad Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de Marfil Torre de David Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Reina de los Ángeles Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Bajo tu ampar Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas Que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea tan grandiosa belleza A ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Ave María Purísima Sin pecado original concebida Ave María Purísima Sin pecado original concebida María Santísima Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María De Jerusalén Que presento para todos Ustedes César Verbes Si duran controles Y musicalización A para Ampere Y también acompañaron La licenciada Su servidora Eva Cuberos Gracias a todos Quienes nos acompañaron hoy La señora Dora Lilian Amparo María Bracamonte Ludi Aided Medina Dios les bendiga A todos y aquellos Que estuvieron en el silencio Un Dios les pague Y saludos y bendiciones También para Anita, Patricia, Isaac En Colón Que estamos seguros Siempre están conectados Con nosotros En la zona norte A través de 95.7 Radio Natividad Bien, no se parten del día Buen apetito Buen provecho Ya regresamos Con su programa Con los ojos de María